Caí por la madrugada Cómo me huele a sal y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Y caí, caí por la madrugada Cómo me huele a sal y caí, caí Que se despierta por la mañana Me llena el cielo de gaditana Las niñas bailan y en puertas luna Con su vestido volva de espuma y caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Crea que el viento entre las macetas sirve en portango Por fin de ver a mi gente, por fin de ver Caí del mentidero, muero por ello Quiero volver Por la madrugada Cómo me huele a sal y caí Y pa' nosotros no Por tu amiga y con perdón Que ya lo que se pregunta Que lo que tiene es el rincón Niña, caí, se ve, besó Calle en la brisa marinera Y que le mienta tu corazón Con la sonrisa va por ahora Calle, cuando tú no estás ¿De qué me vale amar, mamita? Calle, calle Cuando anochece que tú te duermes Que yo te miro y aquí te pierdes Y caí Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio Deja que el viento entre las macetas sirve en portango Ver a mi gente, por fin de ver Caí del mentidero, muero por ello Quiero volver Y caí por la madrugada Cómo me huele a sal y caí Y pa' nosotros no Deja que el viento entre las macetas sirve en portango Y de los que se preguntan Que lo que tiene es el rincón Niña, caí, se ve, besó Calle en la brisa marinera Que revienda tu corazón Con la sonrisa mambo de la niña Dime a mi gente, caí, se ve, besó Calle en la brisa marinera Que revienda tu corazón Con la sonrisa mambo de la niña Y caí, se ve, besó Calle en la brisa marinera Que revienda tu corazón Con la sonrisa mambo de la niña Que revienda tu corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.